Te apunto con báculas, con vistas de águilas, rebelión de máquinas, con frases magnánimas. Si tienes tu automática, tráqueala, diríjela y descárgala, guácala, no creo en tu rap, papanatas. Cacas, mona, deje entre tiburones que persigo sangre. No juegues con el hambre de un cojo su madre, que te cambiamos el menguante. Y ese maricoteo lo depositamos sobre el bajante. Como un páncer, como Chicago contra Pacer, voy a gravy pero confío más en el flow test. David's Cartel se respira a muerte, en un ciclo gris que en tu mapa lo dibujan verdes. Veta a los marchitados nadando entre orina y ese, algún día te hablaré de amor. Pero en este disco no te lo mereces, jodillos rotos poder destrozar paredes. Es karma, no desampares la sombra de la vereda 7. La sombra de la vereda 7. La sombra de la vereda 7. ¿Qué? La sombra de la vereda 7. Yeah, yeah. Es karma. La sombra de la vereda 7. Wow, wow. Es solo ahí sobre la máquina. Crack en el EPI. Ultimático en el EPI. El noñe no la prende rota. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Sorte. Boña. Rota. Santos, negro. Boña, loco. Aquí la sombra de la vereda 7. ¿Qué? La sombra de la vereda 7. ¿Qué? Bamba, boña. La prende rota. La sombra de la vereda 7. ¿Qué? Crack en el EPI. Karma. Está en la sombra de la vereda 7. Santos, negro. Santos, negro. El de Santos, negro. Este es la sombra de la vereda 7. Es karma. El suelo y sobre la máquina. Bamba, boña. Está la sombra de la vereda 7. Este es Santos Negro, esta es la sombra de la vereda siete, es calma, es su ara y sobre la máquina Pensé que me la sabía y no me la sé y tengo que estarle repetiéndola cada rato Ahora sí Hermano, prende el Corolla, agarra por la conta mil que en la libertadora hay senda cola Apaga la calefacción, sube el vidrio para que el humo se concentre Pon el disco de la sombra para que la mente entre en ambiente activo con los nacionales Recuerda que el carro es robado, andamos en metalado, está solicitado y tengo números comprometedores en el Samsung Gala Trata de evitar el tráfico para rescatar las mujeres Comemos en McDonald's y seguimos la ruta para entregar los paquetes y al conviven está esperando El sagüeso que se atraviese hay que exterminarlo, amordazarlo en el barranco, enterrarlo No hay elección, o perdemos o ganamos en la guantera del chicle bomba para la adrenalina Chateando con Cristina, diciéndole que si ganamos nos vamos de pintosalina Trabajando con más letras que en el alfabeto, está buena, por eso los quizys la buscan en el ghetto Es santos negro de vuelta, es karma, es cracking, es ultimátum en best try 2014, aguántala Esperen la culminación, es karma, sobre el micrófono Teo, aguanta, es moñalo Tom Tom, es hora y sobra la Macintosh Oh No Gracias por ver el video